Producción es Sol de Oro, iluminando conciencias. Solo para los que piensan en grande. Hola, ¿qué tal mis amigos? Estamos acá en Producción es Sol de Oro, en esta mañana tan espectacular. Hoy tenemos una invitada especial a la cual quiero que ustedes conozcan y que la escuchen, porque tiene mucho por contar, ¿no es cierto María Fernanda? Claro que sí, es nuestra querida invitada Marta Mora, o como yo le digo, Martica, porque bueno, no sé, le siento un cariño a Martica. El cariño. Está aquí en Producción es Sol de Oro, bienvenida Marta. Quiero saber cómo te encuentras, cómo te sientes, qué te parece este espacio. Bueno, al buscar la dirección, pues estaba un poquito perdida, pero cuando llegué aquí, o sea, la magia que se impregna desde la entrada hacia acá, espectacular. Las obras de arte me fascinan y la temática mitológica que tiene, el ambiente me encanta. Bueno, Marta, bienvenida, de verdad nos da un gran placer tenerte acá, escuchando pues la historia de esta mujer, Dios mío, de verdad que era uno impactado. Quiero que todas las personas conozcan quién es Marta Mora, ahí tiene pues las cámaras para que puedas contarle a la gente un poco de tu historia. Sí, la historia es bastante larga. Marta Mora es una cifra, una cifra más, víctima del conflicto armado, que en algún momento fueron, entre comillas, importantes para la construcción de unos acuerdos de paz, pero que con el gobierno que vino, que precedió, pues obviamente no se dieron las cosas de la mejor manera como se pensaba y como se venía trabajando. Ser víctima del conflicto armado es algo que trasciende en el tiempo, en el momento en que tú decides hacer algo, no solamente por ti, sino por otras personas, como fue mi caso. Es poder atrevernos a buscar otra salida al conflicto, al dolor, al odio, al resentimiento, atrevernos a perdonar, a sanar y abrirnos brechas hacia un mejor futuro. En mi caso, agarrar las letras de la literatura, de poder escribir y expoliar todo ese dolor y aprender artes escénicas con un gran maestro, Germán Castro, que una vez apareció en mi camino del Teatro Solima y me enseñó artes escénicas, lo cual me fortalece muchísimo. Ok, Marta. Bueno, Marta, tú mencionas, ya mencionas las artes. ¿Cómo es que nace en ti esa, digamos que esa inspiración? ¿En qué momento de tu vida es porque tú empezaste a ser la escritora, la poetisa, que eres y empiezas a ser Marta Mora? Bueno, mi cámara es así. Ok. Bueno, empiezo a cambiar mi historia cuando me doy cuenta de que lo que me sucede a mí no es un hecho particular, y lo que me sucede a mí es algo que le ha sucedido a muchas mujeres también, a muchas judas, que el dolor de mis hijos también es el mismo sentimiento de otros adolescentes que quedaron sin su padre, sin su mamá, sin parientes, y que hay una mineralización de un dolor y de un resentimiento. Es ahí donde me propongo no solamente escribir mi historia, mis estados emocionales, porque mi libro El Cali de mi Sangre es la constancia de unos estados emocionales que estaban allí permanentemente conmigo, sino también desde el estudio y la relación con otras personas, darme cuenta también de esas situaciones de otras personas que sumados al mío se convierten en la voz de las víctimas del conflicto armado. El libro El Cali de mi Sangre, que sale a la ducha en el 2017 y comienza a andar por el territorio y acompañar todos aquellos procesos del presidente Juan Manuel Santos, Defensoría del Pueblo, Unidad de Víctimas, y sobre todo, llegar al corazón del catatumbo a consolar a esas mujeres, a decirle a esos jóvenes, papi, párese, mi amor, tú tienes sueños, todavía tú tienes una grandeza en el corazón muy grande, esto no es una tranca en el camino, esto es una oportunidad para que se levante y camine con más fortaleza. Me volví un acompañante de muchos jóvenes, con la edad que tengo y todo, me volví acompañante de jóvenes, vieron de mí esa fuerza que necesitaban, una segunda madre, como me dijo más de uno, muchos descubrieron que les gustaba escribir, generé poetas, niñas poetas en Aspasica, norte de Santander, en el hogar juvenil campesino de Aspasica, generé mimos en Tibú, generé muchachos reguetoneros en Villa del Rosario, y todos empezaron con eso de descubrir su talento, su gana de vivir, su sueño que tenían opacado allá, y empezar a despejar esa nube, yo no podía estar triste, yo tenía que ser la sonrisa que encontraban cuando llegaban a los sitios que yo denominé, semilleros de paz, me inventé semilleros de paz, y el nombrecito fue calando, fue calando, y ya se fue hablando de los semilleros de paz de Marta Mora, la opinión me hace una nota con página completa, los sueños de paz de Marta Mora, y entonces se muestra el trabajo que tengo en Villa del Rosario, con niños, con adolescentes, en el municipio de Zulia, en algunos lugares de Atalaya, y empieza todo esto como a generar una expectativa de una mujer que aparentemente estaba loca, porque era un trabajo no pago. Pues claro, imagínese, o sea, en medio de una situación tan difícil como la que pasamos en este país, durante muchos años, en medio de todo eso, en medio también de dificultades económicas, como todas las personas en su momento las tienen, y hacer un trabajo nada más por el simple hecho de emanar un perdón, de dar un mensaje de paz, en medio de una circunstancia en la cual cualquier persona en su puesto, diría, quiero es matarlos, quiero es acabar con los que me hicieron este daño, quiero ir a terminar con todo esto, porque no es fácil. Pero que en medio de todo eso, Dios le haya dado como esa iluminación para decir, acepto la voluntad divina y doy ese perdón, comparto eso, y llevarlo a más personas que pasan por esa situación, dígame que eso no es nada fácil, ¿no? Y aparte de eso, hacerlo voluntariado, porque pues, eso es una labor de Dios, eso es una voluntad divina y ingestándose. Hay que estar locos en este mundo, mira, que tú me dices eso y yo digo, wow, qué genial, qué espectacular, porque a partir de lo que tú viviste, Marta, obviamente tuviste una inspiración para ti misma, pudiste levantarte y tomar unas fuerzas y unas capacidades, y descubriste cualidades que ni siquiera te imaginabas que tenías, a través de ese proceso que es fuerte, pero que a través de eso, ella pudo incluso inspirarse a sí misma e inspirar a otros. Que yo te escucho y digo, wow, qué genial, qué magnífico, o sea, las palabras sobran porque es que aquí en este mundo hemos venido a ayudar a otros, a ayudarnos a nosotros mismos y a ayudar a otros, y yo sé que eso es tan placentero. Sí, la verdad me parece que, pues, es el testimonio de Marta, todos ustedes tienen que conocer a esta mujer, conocer a esta mujer es algo impresionante, el testimonio que ella tiene de su vida, cuando pierde a su esposo por todo este problema, esto, creo que por la historia que ha llevado Colombia, esto, pierde a su esposo, queda con sus hijos, prácticamente con muchas personas que le dan la espalda, y en cierta forma levantarse en medio de ese problema, y ser fuerza para otros. Cuéntanos, una de las anécdotas más divinas, o digamos, que más te impactó en todo ese camino que ha llevado Marta Mora como tal. Pues la verdad, que son tantos. Sí, nos contamos. Y hay gente que a veces cuando uno cuenta testimonios y eso, y son gente que muchas veces no han pasado por hechos victimizantes, son las personas que no perdonan. No, yo lo hubiera mandado a matar, yo no perdono, eso no se perdona, eso no tiene perdón de Dios. Yo digo, ¿cuál es el hecho de hechos victimizantes? No, yo no he pasado por eso. Pero no, eso es imperdonable. O sea, son personas que no perdonan y no han pasado por eso. Sí, ajenas a todo. Entonces, una vez estuve hablando, hubo un partido de fútbol organizado por la ACR, Agencia Colombiana para Reinsertados en eso, ahora se llama Diferente, y en la banca estaba un señor excombatiente de la guerrilla, y estuve acompañándolo, éramos los aguateros izquierdo y derecho. Entonces, él no me miraba, pero ya hablábamos y todo, pero no me miraba. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué es así? Tú no miras a la gente de frente. Entonces dijo, no, es que yo no la puedo mirar de frente, porque sabiendo quién es usted, yo que usted representa, no la puedo mirar de frente. Y le decía, es como, oh, no, que soy un ser humano igual que usted. Mira, mi verá. Le dije yo, ¿no? Le dije, mire, mi verá, ve, somos igualitos. Y dotó la risa. Y en esa cuestión empieza a contarme su historia. Y me cuenta cómo a él le mataron a un hermano, y él por venganza entra a otro grupo. Lo hizo por dolor, por buscar venganza. Entonces, eran dos hermanos. La mamá se quedó en el sur de Bolívar. Y cuando viene el proceso de desmovilización y eso, él se desmoviliza. Y estando en el matallón de Fada de Cúcuta, le llega una carta, una notificación, y le dicen que la mamá murió. Esperándolo. O sea, la mamá murió con el dolor de un hijo muerto y el otro que se fue también a buscar venganza. Y ella se murió con el dolor y la ausencia de dos hijos. Y él lloraba amargamente eso. Todas las veces acordaba, lo lloraba con amargura, porque decía, yo por un odio, por un resentimiento, dejé sola a mi madre, enferma, abandonada, en el sur de Bolívar. Y yo no me lo puedo perdonar. Ahora, más que yo pedirle perdón a las víctimas, es pedirle perdón a mi mamá donde quiera que se encuentre. Uy, eso fue muy duro. Porque yo me he relacionado con muchos jóvenes y he escuchado mucho de testimonio. He visto muchos jóvenes en la esquina de una cancha diciéndome, no señora, yo quiero acá que alguien me reclute para irme para cobrar venganza. Yo me encontré muchos jóvenes así en el camino. Eso es muy doloroso. Eso es muy triste. Que esta guerra nos llevó de un bando al otro. Un odio muy grande que nos llevó de una esquina a la otra. Y ninguno de nosotros encontraba paz. Ni las víctimas, ni los victimarios. Y en este momento, en este periodo momento de este nuevo gobierno, es el momento para volver a hablar de perdón. Es el momento para volver a hablar de la paz que va más allá de una firma o de un escrito. Es la paz interna y personal que tenemos que conseguir. No, usted habla, Marta, y yo me quedo totalmente impactada. ¿Por qué? Porque es cierto, o sea, es algo que yo digo, las personas tienen que comprenderlo, que ya no hay tiempo para venganza, no hay cabida para el dolor, no hay cabida para la amargura, simplemente para el perdón. Perdón, porque entonces, ¿hasta cuándo, o sea, cuándo va a terminar esto? Hasta cuándo se acaba ese ciclo de que yo te hago, tú me haces, yo te hago, tú me haces, que es el ciclo de la venganza. Y que los mismos que han sido los agresores, por decirlo así, dicen, perdón, o sea, ni siquiera ellos se aguantan eso, tanto como de la víctima. Entonces, yo digo, cuando alguien, o sea, ¿qué es lo que uno espera? Pues que recapaciten, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, a veces las personas se pegan, las víctimas se pegan en que no, tiene que haber venganza, pero si la persona está comprendiendo, o sea, no es fácil, es algo que no es fácil. Es muy difícil, yo... Aunque es difícil porque el perdón no se impone. El perdón simplemente se siente, se entrega o no se entrega. Y las víctimas no tienen la obligación de perdonar. Hay dolores muy fuertes, hay masacres muy terribles y es totalmente respetable que ellas no puedan perdonar, pero sí deben volver a vivir, que esa fue la otra faceta de mi proceso. Yo a muchas le dije, tienen el derecho de no perdonar, pero tienen la responsabilidad de volver a vivir porque miren, esos que están allá son sus hijos y están tristes y buscan la calle y se quedaron sin sueños y el mundo de ellos se volvió gris porque a usted se le borró la sonrisa y al perder usted la sonrisa y el brillo, usted que es el amor de ellos, usted que es el sol que alumbra para ellos y con ese sol apagado, esos muchachos no tienen vida. Entonces tiene derecho a no perdonar, pero tiene la responsabilidad como madre de volver a sonreír, de sanar para ellos y de llevarlos de la mano para que tengan un mejor futuro. Increíble, pero qué emocionante escuchar a Marta hablar de toda su historia de vida, tan dura, tan difícil, con vivencias muy fuertes y que en medio de ellos sale el arte. Yo siempre digo que el arte es lo más bello que podemos tener en esta vida, por eso le doy tanta fe a nuestra productora y a todas las personas que hacen arte porque en medio de esas situaciones el arte es lo único que nos sana, que nos salva, que nos rescata, ¿sí o no? Entonces, digamos, llegando a ese punto de esas cosas tan difíciles, el arte nos dice, ven, toma mi mano y yo te ayudo. Y ahí es cuando nace toda esa inspiración. Yo digo que a veces es la voluntad de Dios que nos permite pasar por situaciones duras para que podamos encontrar un camino tan divino y obviamente esto es voluntad de Dios, todo lo que usted ha vivido es duro, pero es lo que la ha hecho ser Marta Mora, la guerrera, la fuerte y la que lleva el arte en sus venas y en todo su trayecto. Cuéntanos, Marta, me decías que estás ahorita con el tema de la apertura cultural, ¿sí? Cuéntanos un poquito sobre eso, me decías que una apertura cultural entre la Fundación de Artes Empíricas que tiene Marta Mora, ¿sí? Que junto con el Ministro de Cultura del Estado Táchira, Estado Táchira, Venezuela, Ernesto Villegas y el Gobernador del Estado Táchira, Freddy Bernal, quienes los invitan al FILBEN, a la FILBEN, a presentar la obra binacional bicentenaria titulada Entre plumas y espadas. Cuéntanos de eso un poco, Marta. Bueno, entre plumas y espadas se construyen en plena pandemia, entonces, acá como Cúcuta tiene un referente loco de los potes, nuestro Álvaro querido, yo era la loca de los trajes en Villanueva, entonces, resulta que yo empiezo a contactar a estas líderes sociales por WhatsApp y dicen, no, qué vaina, estoy encerrada, no puedo hacer nada, me cortaron la sala, yo aquí no sé, entonces, no, yo acá estoy peleando con este, con ese y con ese y con esa peleadera, se va a ganar un tiro en la frente porque así son los líderes sociales, nos matan por estar defendiendo el territorio, cálmese un poquito, bájese a la dinámica, yo le dije, acá como yo, pongas a escribir, ay, eso usted quejarte, es que yo no nací así, yo le dije, pues vamos a escribir juntas, yo le enseñé, la vida me hizo así, exacto, entonces, empiezo a contactar líderes sociales, cierto, le digo yo, pues yo estoy trabajando en artes escénicas aquí con un compañero que estaba trabajando con Miguel Ángel, yo le dije, y estoy llevando de escena a Mercedes Ábrego, yo ahorita mamita, me suelto el mechero, a la policía para que no me pongan una multa, pero soy Mercedes Ábrego, yo le dije, pues vamos a construir una historia juntas, y ahora que estamos en el Bicentenario, pues contemos la historia del Bicentenario como es, porque son doscientos y pico años de guerra, de muerte, de masacres, y nosotras estamos metidas en ese cuento Bicentenario, y eso no quedó atrás, nosotros estamos ahí en el cuento Bicentenario, y pum, se prende la chispa, y empiezo a hablar con ellas en los horarios que ellas me daban, Martica, a las once hablamos, Martica, yo me desocupo a las doce y media, yo me desocupo a las nueve, no importa, a dedicarle a cada uno a su tiempo, a cada uno a su tiempo, y yo le dije, bueno, cuénteme, ¿qué hecho quiere contar? Uy, a mí me gustaría contar el día que me sacaron, uy, ese día, y yo, listo, cuaderno en mano, todo el mundo, entonces a todo el mundo le puse cuaderno en mano, escribí bien el proyecto que querían contar de sus historias, y bueno, con ese texto vamos a un poema, y con lo que le pasa tal día, va otro poema, van dos, son cinco poemas, ¿qué más podemos contar de su historia? y las puse escribían en sus casas allá, cuaderno en mano, uy, yo me acuerdo que eso, eso fue en el kilómetro 19, le dije, uy, ese título está bueno, un poema, kilómetro 19, listo, vamos a ir ahí, ya no tengo cuaderno, kilómetro 19, ese va a ser título de un poema, y empecé a construir con ellas, empecé a decirles eso, una poesía es algo que no tiene que tener tanto rima, la primera con la cuarta, la segunda con la tercera, no, eso ya pasó de moda, es que tenga esa vivencia, esa vida, esa alma en el texto, que usted pueda hacer vibrar a otro con lo que le está diciendo, y empecé a enseñar la escribe poesía de cero, una tarea de profesora virtual, qué interesante, ok, excelente, o sea, a través de todo lo que eran, pues los medios, todo empezó a hacerlo, por whatsapp, claro, porque a veces se dificulta el tema de las horas con la gente, pero cuando, o sea, eso es ejemplo, cuando no quiere puede, la pandemia me obligó, o sea, no fue mi culpa, no fue mi culpa, fue la pandemia, bendita pandemia, entonces pues, entonces empiezo a hablarles a ellas de, de como le iban a dejar un tinte bicentenario a la cuestión, empezamos a contarles, quién fue Simón Bolívar, qué cosas hizo, quién fue Manolita Sáenz, quién fue Manola Beltrán, quién fue esta, quién fue la otra, quién fue Mercedes Álvaro, y lo que me hicieron, me cortaron la cabeza, que no sé qué más, y empiezo yo, uy duro, exacto, vamos a hacer metáforas, qué es eso, vamos a tejer pasado, algunos datos históricos pasados, que a usted le guste, cualquier proceso que a usted le guste, teje un poquito de eso, lo relaciona con su territorio, con su historia, y ahí está el poema, y eso es Entre plumas y espadas, en ese proceso, como yo salgo mucho por entrevistas de radio y eso, un poeta venezolano, escuchaba a una emisora, y escuchó hablar del proyecto Entre plumas y espadas, que estaba ligada en una poeta, víctima del conflicto, llamada Marta Mora, agarra el teléfono, me contacta, me ubica, y empezamos a reunirnos con él, en el parque Vidal Rosario, pasando él por Trocha, para encontrarse conmigo, para construir los textos, entonces ahora quedó binacional, tenía un poeta venezolano, tenían los líderes sociales colombianos, se adjuntaron de Carla Failache, que es una víctima, me tocó irse para México, entonces está Carla Failache, Isa Molina, Paco Ruiz, tres poetas mexicanos, y una de Guatemala también, víctima del conflicto armado, no pues, de todos lados, entonces quedó una antología binacional, bicentenaria, para Latinoamérica, pero mira que maravilla, como el arte, no solo como... teje, sí, teje, y también ayuda a sanar todos esos procesos, exacto, entonces ha llamado la atención el libro, así que llegó la invitación, por parte de Isley Carrero, que es la diputada de la cultura allá, y es el gobernador Freddy Bernal, generan la invitación, y ojo, sorpresa, a través de Orlando, que es el cohete venezolano Orlando Blanco, llega Marta, estamos invitados a la Filven, nos fuimos a la Filven a presentar, Entre Plumas y Espadas, ¿cuándo fue eso? fue el 22 de mes pasado, ah, ok, bueno, y digamos que ejemplares, y libros son, digamos, ¿tienen ustedes los libros, o la antropología? la Fundación de Artes Empíricas, lideró el proyecto, o sea, porque nadie tenía plata, entonces la Fundación de Artes Empíricas, con amigos, porque yo tengo ángeles, a mí me acompañan un grupo de ángeles, que me apoyan en algunas cosas, que yo oí las locuras, que a mí me da, entonces, fue una donación por aquí, donación por allá, a punta de donaciones de amigos y de ángeles, se pagó el proceso, Entre Plumas y Espadas, se le dio textos a cada uno, entonces, cada uno tiene sus textos, para que pueda llevar a las diferentes ferias, a promocionar, a vender y a darse a conocer, de que ellos, aparte de ser un líder social, aparte de ser un carpintero, un sembrador, un agricultor, por allá olvidado en una montaña, ahora soy poeta. Entonces, en ese film, ¿ven ustedes, dieron expuesta en escena, de alguna obra de teatro, o del libro, como tal, o la de los poemas? del libro, fuimos cinco artistas, y resulta que el gobernador, pues se sintió muy contento, pues de vernos ahí, nosotros representando a Colombia, fuimos la cuota colombiana, la cuota binacional, fuimos nosotros, entonces, en ese momento, que él nos estaba hablando, y felicitando, pues yo, como estoy tan inquieta, me coloqué de pie, le di las gracias, y le dije que nosotros, pues somos hermanos, que para los artistas, el arte, o sea, nunca hemos tenido puertas cerradas, para nosotros no hay puertas cerradas, ni puente que nos separe, ni pandemia que nos impida, y para nosotros, el arte es alas de libertad, ¿cierto? Y que esa libertad que teníamos, estábamos permitiendo, que ahora nosotros tenemos en Venezuela, y que ahora, queríamos trabajar conjuntamente, con el Estado de Ocasio, entonces él llega y dice, claro, invitadísimos también, al primer festival de teatro progresista, que va a ser en la ciudad de Caracas, ya comienza esta semana, yo le dije, señor gobernador, muchísimas gracias, pero si ya fue bastante difícil llegar aquí, nos tocó que nos apoyara, Mayerlin Palacios, la secretaria del consul, Sergio Arias, a esa le debemos que nos hayan pasado, porque inmigración es complicada, entonces él, gracias Mayerlin, gracias al señor Sergio Arias, por hacer nuestro paso, yo le dije, y la Caracas es mucho más difícil, entonces lo pone a colación, y le dice a toda la gente que está ahí, bueno, pues entonces hagamos un capítulo táchila, para que los colombianos puedan venir, y le dije, pues si usted lo permite, pues vendremos aquí, con las heroicas del Bicentenario, Simón Bolívar, Francisco de Pablo Santander, y quien le habla, Manuela Sáenz, de Aispuro, eso todo el mundo rompió en un aplauso, porque allá quieren mucho a Manuela Sáenz, y todo el mundo lo aprobó, y ¡pam!, aprobado, entonces, vivo capítulo táchila, del festival de teatro, y estuvimos allá, con la puesta escénica, otra historia, contada al revés, ¡ay! ¡Wow! Genial, bueno, pero entonces, a ver, para que todos los que están allí, que saben, que están escuchando todo esto, para el tema de Caracas, o sea, la invitación se abrió para lo de Caracas, pero... Por mi bocota se abrió en Táchila, en el Táchila, Ah, o sea, lo que iban a hacer en Caracas, lo hicieron en el Táchila, no, sacaron un pedacito, un pedacito, un capítulo táchila, o sea, para complacernos a nosotros, que queríamos estar en el festival, pero nos quedaba muy difícil en la Caracas, entonces, la gente aprobó, y se dio ahí, y ahora sí se abren puertos, para más artistas, que quieran acercarse, ahora vamos a seguir trabajando, este puente binacional, de tránsito de artistas, de aquí para allá, de allá para acá, me comentabas el tema, de que van a estar también, otra invitación, que les hicieron para México, sí, a todas las personas que... Bueno, mis amores, yo les conté que Carla Failache, víctima del conflicto, es mi enlace en México, en pandemia, también trabajamos muchísimo, le mandamos puestas decénicas, y todo a ella, para que diera nuestro trabajo acá, lo visibilizó, lo mostró, como toda colombiana, miren lo que están haciendo en Colombia, miren lo que están haciendo en Artes Empíricas, yo soy enlace a Artes Empíricas aquí, entonces llega y se muestra, ante una feria que se llama, FIPACOL Internacional, y nos genera una invitación, de FIPACOL Internacional, para participar, en el día de la independencia, de colombianos en el extranjero, tratamos de hacer el empalme, con la alcaldía de Villa del Rosario, no se dieron los tiempos, no se pudo, son como muy complicados, en todo esto, y de pronto no ven las cosas, como lo vemos nosotros los artistas, es una alianza internacional, entonces por tanto, protocolo no se pudo, pero entonces resulta, que yo pensé que había quedado ahí, resulta que la alcaldesa de Puebla, una mujer importantísima, ella se llama, la presidenta municipal de Puebla, en México, ella le dice a Carla, que sigue la puerta abierta, que ella quiere, la propuesta bicentenaria, en Puebla, que quieren los artistas, de artes empíricas, allá en Puebla, y tender un puente cultural, ojalá, con una firma institucional, que se haga, entre Villa de Torreón, por cédula real, hoy en día se llama Puebla, pero originalmente, por España, era Villa de Torreón, y nosotros Villa del Rosario, entonces quiere, que haya ese puente internacional, entre las dos villas, por cédula real, que tienen cosas muy parecidas, a nivel cultural, y que vayamos, en la feria de Puebla, a la feria de Puebla, allá que es finales de septiembre, principios de octubre, y que vayan con nosotros, el señor alcalde, o gobernador, porque quieren darle a esto, una firma institucional, por decreto, que haya esta, intercambio cultural, hacerle el llamado, entonces, al alcalde, por favor, Carlos Socha, que está allá, Villa del Rosario, que por favor, que se coloque las filas en esto, que es algo muy importante, que debe gestionar, trabajar, y todos los que nos están viendo. Que por supuesto, le va a hacer muy bien, porque, ya tener una alianza, en México, y Colombia, que se va a ver beneficiado, precisamente, en la alcaldía de Villa del Rosario, porque Artes Empíricas, está en Villa del Rosario, pues, es un evento bastante importante, a nivel cultural, entonces, no cualquiera, en cualquier momento, le llega una invitación, para ir a México, a un evento cultural, entonces, pienso que en este caso, le hacemos la invitación, al alcalde, o al gobernador también, al gobernador, sí, cualquiera de los que pueda ir conmigo, o Secretaría de Cultura Departamental, ya que es una mujer, la que tenemos ahora, Secretaría de Cultura Departamental, Poder Femenino, porque es que es algo muy importante, o sea, no se ir a pasear, nosotros llevamos un brochure, importante, para la Puebla, y ellos tienen la contraparte, lo que llevamos, o sea, llevamos teatro, una obra de teatro, de Artes Empíricas, obra de teatro, del Grupo de Teatro de Puebla, muralistas, por parte de Artes Empíricas, obras de muralismo, por parte de Puebla, performancia, presentación del libro entre pulmás y espadas, ¿sí? 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 tenemos la. Es un evento que debe cumplirse, hacerle documental. Y es una alianza que se va a abrir de manera permanente, yo le decía a Carlos Socha, como que no me paró mucha bola, Carlos Socha es cemento, pavimento, vías, ha dejado una huella, polideportivos, nadie le mete el diente a la cultura, pero en este momento la cultura es muy importante a nivel mundial, y si dentro de su administración, y dentro de su hoja de vida, aparte de todo, dicen que fue el único alcalde, que le apostó a la cultura, y a las alianzas internacionales, de la mano de Artes Empíricas, creo que se echa un montón de gente al bolsillo. Dígame. Y que abren la oportunidad del canal Artistas, a que se conecten con otros países, o sea, haría una excelente gestión. Bueno Marta, y aparte de esto, ¿qué más es lo que les hace falta? Me contaste un tema de unas millas, porque para este viaje, para ir a México, pues eso no es gratis, nos regalan los pasajes, hay que pagarlos, entonces cuéntales un poco a las personas que nos ven. Bueno, al no haber de pronto la voluntad política por parte de la alcaldía, que fue lo que se vio en primera instancia, pues nosotros estuvimos tocando puertas con algunos amigos, también de medios de comunicación, y se me ocurrió a mí, porque yo he viajado con millas regaladas. Pedirle a los empresarios que nos escuchan, a los funcionarios de la alcaldía, a esos angelitos que me han seguido, que saben lo que he venido haciendo, y que no es nada ilegal lo que he venido haciendo. Que nos regalen millas acumuladas, regálenos esas millas acumuladas, son viajes que no pudieron hacer, o han viajado mucho y tienen millas acumuladas, entonces, por favor, regálenle a la Fundación de Artes Empíricas, millas acumuladas, que se convertirán en tiquetes para ir y venir a México. ¿Cuántos tiquetes son? Nosotros somos 11 personas, entre muralistas, performáticos, el conferencista de los entre plumas y espadas, y la cuentera. Tenemos una chica que hace cuentería espectacular, una de las mejores de Norte de Santander, se llama Ángela Correa, es de Cuentatropía, Valle de Cuentatropía, vive en Pamplona, ella nos acompañó también a San Cristóbal, y fue la directora de la obra de Otra Historia Contada al Revés. Entonces, también tenemos algo muy importante y muy completo para mostrar en Puebla, la cultura local. Bueno, entonces, son 11 etiquetes que hay que conseguir para que esto se pueda dar, así que, pues, la invitación a todas las personas que nos ven, muchas personas tienen millas como es usted, pueden donarlas, pueden hacer este aporte, para que esta gestión cultural tan importante, donde Colombia va a ser presencia en México, Dios mediante, se pueda hacer realidad. ¿Cierto? Exactamente. Bueno, y, y, ¿qué te iba a decir yo esto, Marta? Eh, de verdad que hay muchas cosas por contar de Marta Mora, no es la única invitación que te vamos a hacer, te lo aseguro, quiero que sigamos haciendo más, eh, mostrando más de Marta Mora, y las actividades que se pueden hacer, así que, quiero que en otra ocasión, podamos contar más, porque usted tiene una historia, demasiado, increíble, demasiado, impactante, creo que el tiempo no nos da para, para mostrarla toda en una sola entrevista, así que, vamos a seguir eso, ¿vale? Bueno, mucha gente quiere adquirir el cáliz de mi sangre, siempre me pasa, siempre me pregunta, va a estar en la feria del libro Cúcuta, va a estar con el cáliz de mi sangre, conmigo allá, y quienes quieran hablar, preguntar, y atreverse a indagar un poquito más, tienen que conocerla, no es el único libro que ella tiene, Marta Mora ha escrito, cáliz de mi sangre, y el otro que se llama, Lilith, ese de Lilith, me lo quiero, necesito ya un ejemplar, porque tengo que leerlo, toda la historia que, que comentas allí en ese libro, me parece muy interesante, así que, es algo digno de leer, tienes dos libros, los pueden conseguir en la feria del libro, y, ¿eso va a ser cuándo la feria, Marta? En septiembre, no tengo claro, el día de la feria, pero es en septiembre, va a haber una estampa, la parte de víctimas, y eso, y ahí va a estar también, el cáliz de mi sangre, importantísimo, que entre plumas y espadas, es la voz, de los nadie, la voz, de los que no habían tenido, un escenario público, la literatura lo hace posible, liderar este proyecto, de una mujer, que ha vivido esto, y puede mostrarle el camino a otros, es muy importante, Florindo Mora, tiene el mismo apellido, que no somos hermanos, creo, no sabemos, a través de los padres de uno, está en Bucaracica, y ya no tiene ni señal, y cuando le puede conectar, me dice, saber yo que yo en esta montaña, donde nadie sabe que no existe, y ahora a través de un libro, saben que Florindo Mora, también es importante, es que maravilloso, que bello, ve Marta, para cerrar esta entrevista, con broche de oro, hace rato, pues tras cámaras, contándonos un poco de tu historia, dabas una, una poesía, que me impactó, y me cautivó, yo quedé así, quiero que, nos, ¿cómo se diría eso? o sea, sí que, nos comparte, nos recite esa poesía, pero entristecería, entonces a las personas, que están escuchando, o bueno, alguna poesía, entonces, que quieras compartir, permítanme, dedicarle la poesía, que me atreví, en un evento en Bogotá, el último día de mandato, del gobierno Santos, llevaron a Santos, a amortizar con nosotros, y yo me atreví, a quitarle el sombrero, a uno de los líderes sociales, ponérselo a Santos, y decirle, esta poesía, que es la última, alcalde de mi sangre, que se llama, La Tierra Prometida, ha llegado la hora, de la despedida, los fusiles, han sido fundidos, en la caldera del tiempo, y con los uniformes, camuflados, se limpia el recuerdo, con banderas blancas, balanceándose en el aire, recibimos al hombre renovado, cansado de sufrir, hastiado de luchar, contra su propio hermano, ha llegado la renovación, a la palestra pública, para tomarse los auditorios, y las plazas, y predicar, sin miedo ni mordaza, el nuevo código de la paz, porque volvieron los juguetes, a las manos de los niños, y los sueños de grandeza, van entrando por la puerta, para saludarnos, después de tanta ausencia, a las aulas, retorna la confianza, en los hogares, las madres, desempeñan con alegría, su labor de reinas, en tantos en el campo, los obreros, cantan sin mesura, mientras siembran, y las banderas blancas, huelen a flores, pero no de muertos, no, no de dolor, ni de resentimiento, huelen a primavera, huelen a esperanza, huelen, a Colombia nueva, y yo, sentada sobre esta roca, ya no pienso en nada, y solo observo, porque me siento plena, de mi silencio, llena, me siento, señores, más afortunada, que aquel bíblico Moisés, que observó la tierra prometida, sin poder pisarla, porque yo estoy en ella, en este instante, aquí, con mi silencio, sentada sobre la roca, de esta nueva tierra, llamada Colombia, guau, espectacular, Martica, espectacular, de verdad que sí, y esa nueva tierra, que tenemos que construir ahora, con este nuevo gobierno, claro que sí, y eso es lo que va a pasar, el arte, con este nuevo gobierno, lo vamos a levantar, lo vamos a llevar en alto, y lo vamos a llevar, a su máximo nivel, ese es un compromiso, que tenemos todos los artistas, que tenemos que unirnos, para poder hacer una labor, verdaderamente impactante, a nivel nacional, así que bueno, mis amores, de verdad que, para mí ha sido todo un gustazo, recibir en este día, a esta mujer tan maravillosa, vamos a tener el gusto, de tenerla en otras ocasiones, y quiero que estén allí, muy conectados, y por favor, que se lleven, este mensajito, vamos a apoyar, a Artes Empíricas, vamos a apoyar, a la fundación de Marta Mora, con las millas, para que puedan hacer su viaje, para hacer el evento, para que Colombia, esté presente en México, y no solo eso, para seguir apoyando, todas las actividades, que esta bella mujer, está liderando sola, sola con su fuerza, con su fe, con su entusiasmo, y con la ayuda de Dios, no, y que no está tan sola, está Producciones Sol de Oro, y nosotras contigo, ahora sí, haciendo más actividades, también, realizando más actividades, y utilizando, y usando el medio, el arte, perdón, como medio de reconstrucción, así es, así es, que estén muy atentos, todos a nuestras páginas, Ángela TV, Producciones Sol de Oro, Marta Mora, porque lo que se viene, es espectacular para todos, así es, nos vemos en la próxima, saludos y eso es a todos. Producciones Sol de Oro, iluminando conciencias. Solo para los que piensan en grande. ¡Gracias!